Bueno, bueno, vaya pedazo de jornadón que tenemos amigo Adri, amigos de Mundo Maldini, de Liga, espectacular esta jornada 15 de Liga. Los principales partidos, o al menos los partidos de los equipos que van a jugar Champions se juegan en sábado. Voy a estar mañana, sábado, comentando desde San Sebastián el Real Sociedad Real Madrid, vaya partidazo en Movistar, por supuesto, y luego ya os anticipo, vais a tener las previas de la Champions, los análisis de la Champions desde los estadios. El martes estaré en el Bernabéu, Real Madrid-Inter, también en Movistar, por supuesto, y también en Movistar el miércoles desde Múnich, donde creo que va a hacer un poquito más frío que aquí en Madrid, que hace frío, por cierto. Bayern de Múnich-Barcelona, tendréis desde los estadios los partidos, los análisis, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de la Liga porque hay mucho que comentar, venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini, antes que nada, esto nos manda el gran Adri, para que os suscribáis. Tuviste una buena idea, por cierto, Adri, cuando me dijiste, voy a mandarte una cosita y una fotito para que pongas abajo y tal, no sé qué, porque a ver si la gente se anima a suscribirse. Venga, vamos, que estamos ya más cerquita de los 800.000 suscriptores, qué auténtica locura, ¿no? Qué auténtica locura, hemos cerrado este mes con, creo que son 5 millones y pico de visualizaciones, que es una barbaridad. Así que, bueno, ahí seguimos, seguimos. Tenemos varias ideas muy buenas que os van a gustar. Y esto de la hemeroteca le está empezando a gustar bastante a la gente, así que vamos a hacer más cositas de la hemeroteca. Pero, venga, lo que nos ocupa. Vamos a bajar aquí a la derecha, que nunca lo hemos hecho, y vamos a analizar el partido de ese juego hoy viernes entre el Granada y el Alavés. Granada Deportivo-Alavés es el partido de hoy viernes. A ver, yo creo que el Granada está sacando mejores resultados de lo que yo pensaba, sinceramente. Viene de empatar en San Mamés. Es un partido de un pronóstico muy difícil. Es importante las bajas que tiene el Granada en defensa. No va a estar Germán, no va a estar Duarte, que sobre todo el juguario es muy importante, y tampoco va a estar Víctor Díaz, el lateral. Son tres de los, para mí, tres de los defensas titulares del Granada y eso le puede penalizar. Tampoco va a estar Chimo Navarro en el Alavés. Pero, partido de empate, partido probablemente de empate o triunfo, quizá triunfo local, pero un partido muy complicado de pronosticar este de Alavés. Lo veremos y lo disfrutaremos, por supuesto, para abrir esta jornada tremenda que sigue el sábado. El sábado tenemos los partidos de los equipos de Champions, empezando por un partidazo Sevilla-Villarreal, que van a enfrentarse en este partido justo antes de jugarse la vida en Champions. El Sevilla ante el Salzburgo en Austria y el Villarreal en Bérgamo ante el Atalanta. Vaya semana que tenemos de Champions. Tremenda. Pero bueno, Sevilla-Villarreal, veremos qué pasa si por fin se recupera Gerard Moreno. Es un partidazo este, es un partidazo este. No va a estar Jesús Navas, no va a estar Nesiri, no está Nesiri, ya sabemos que sigue lesionado Nesiri. El Villarreal, yo creo que a mí contra el Barça me gustó en el tramo final de partido, y me gustó durante muchos minutos el Villarreal contra el Barcelona, pero creo que el Sevilla ahora mismo está un escalón por delante. Yo creo que es un partido para que el Sevilla, quizá con bastantes dificultades, lo acabe resolviendo. El Sevilla me gustó mucho en el Bernabéu, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo el Sevilla en el Bernabéu, que lo acabó perdiendo ese partido con ese golazo de Vinicius, pero me encantó la verdad. Así que yo creo que triunfo del Sevilla, aunque no descarto que haya algunos jugadores, algunas rotaciones importantes de cara a los partidos de Champions, donde se juegan los dos la clasificación. Pero bueno, creo que triunfo del Sevilla. Vamos con un partidazo Barça-Betis. Me apetece mucho este partido, lo voy a ver en el hotel en San Sebastián tranquilamente. También mola ver los partidos. Me tumbo en la cama y me veo el partidito en el ordenador con Movistar, por supuesto, con mi aplicación de Movistar, me veo el partido en el ordenador como un pato de goma. Eso de como un pato de goma se nos parece bonita, como un pato de goma. ¿Os imagináis? Una bañera y un patito de goma con su cabecita así, feliz. Así voy a estar yo viendo el Barça-Betis en el hotel en San Sebastián antes de irme al estadio de San Sebastián, de la Real Sociedad. Bueno, no va a estar Fekir. Esto es como un pato de goma. Vamos a quitar la goma ya, porque es que sin Fekir no es lo mismo. Pero bueno, no va a estar Fekir y ya sabemos las bajas en el Barça. No está Pedri, no está Braidwhite, no está Sufati. En fin, que es un partidazo. El Betis es un equipo que juega de maravilla y me gusta mucho cómo juega, cómo combina, que va a intentar quitar la pelota al Barça. Va a ser un partido precioso. Un partido, un pronóstico muy difícil. El Barça se va a jugar la vida también el miércoles en Múnich, pero no está para rotar. Necesita ganarlo prácticamente todo para engancharse a la liga. Así que yo creo que triunfo del Barça con dificultades. Tiene que mejorar mucho el Barça con respecto a lo que vi contra el Villarreal para ganarle al Real Betis, que es un equipo que yo recuerdo más de un triunfo bastante reciente, uno con Setién, por ejemplo, en el Camp Nou. Así que, bueno, yo creo que triunfo del Barça, pero bastante ajustado y no descarto sorpresa. Que sería una sorpresa relativa, porque el Barça sigue sin terminar de funcionar del 100%, aunque ha mejorado con Xavi. Ya veremos algún día un vídeo viendo un poco, cuando ya lleve varios partidos, que ha mejorado con Xavi. Vamos con el Atlético de Madrid-Mallorca, también el Atlético de Madrid, que se va a jugar la vida en Portugal, en Champions. Vuelve Joao Félix y vuelve Lodi. Importante la vuelta de Joao Félix. Ya sé que te está dando un poquito por saco el sol, ¿verdad, Adri? Me estás ahí manejando con la cámara. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a cambiar el sol. Es que eso no se puede, ¿no? Y no va a estar salvo a Sevilla. A ver, yo creo que este partido del Atlético de Madrid no lo va a dejar escapar. El equipo no está bien, defensivamente está recibiendo goles, muchos más de lo normal, pero no creo que deje escapar este resultado del Atlético de Madrid. Así que, para mí, triunfo del Atlético de Madrid ante el Mallorca. Real Sociedad-Real Madrid. Vaya pedazo de partido que vamos a tener en San Sebastián. El Madrid que lleva siete triunfos seguidos, pero hay que decir que en los dos últimos partidos el Madrid no solo sufrió, sino que yo creo que probablemente ninguno de los dos partidos los mereció ganar. De hecho, el de Sevilla, Ancelotti lo reconoció. Ancelotti reconoció que no mereció ganar ese partido el Real Madrid. Era un partido de empate, lo resolvió Vinicius y yo creo que contra el Athletic Club, con todo lo que creo el Athletic, tampoco lo mereció ganar. Pero al final Madrid se blinda bien y tiene jugadores arriba definitivos y resolutivos. Vamos a ver qué pasa, porque son dudas. Miquel Merino, sería una baja muy importante. David Silva, en principio yo creo que no van a estar, pero lo van a intentar recuperar, sobre todo a Miquel Merino y Aritxel Ustondo. Son bajas muy importantes en la Real, sobre todo la de Merino y la de David Silva. Lógicamente el equipo está bastante diezmado con eso. Yo creo que el Madrid no va a hacer mucha rotación. Seguramente sí veremos más rotaciones contra el Inter, que es un partido, siendo muy importante, no es trascendental porque el Madrid, pase lo que pase, ya está clasificado. Así que el Madrid ya sabemos que no está Ceballos, no está Bale, las bajas de siempre en el Madrid y seguramente sin muchas bajas. Son siete triunfos seguidos. Yo le concedo a la Real, por lo menos la posibilidad de no perder este partido. Yo creo que es un partido de empate o de ganar uno de los dos, quizá el Madrid, porque el Madrid está muy fuerte, pero yo creo que es un partido de empate que para el Madrid no sería un mal resultado. Sinceramente, el Madrid va a ser a ganar, como en todos los campos, por supuesto, pero un empate, teniendo en cuenta la distancia que tiene sobre el segundo contra la Real en San Sebastián, no es un mal resultado. Así que yo me inclino por el empate, pero quizá un triunfo del Madrid. Aunque es un partido que la Real, si juega a su nivel, es capaz de resolver. Pero bueno, yo creo que el Madrid está muy fuerte. Vamos ya un poquito más rápido con los partidos del domingo. Rayo Vallecano-Español, vuelve Óscar Trejo, importantísimo Óscar Trejo en el Rayo, importantísimo. Ya sabemos que el Rayo en casa es prácticamente infalible, con lo cual yo creo que el triunfo del Rayo no va a estar Óscar Gil y no va a estar David López en el español. Son jugadores importantes los dos. Así que yo creo que el triunfo del Rayo que puede seguir ampliando ese aura que tiene de matagigantes. Lo pasó mal en Copa, por cierto. Ganó por penaltis al Guijuelo. ¿Lo viste el Guijuelo, Rayo? Con un buen jamón, además de paso. Ganó ese partido el Rayo por penaltis y yo creo que puede ganarle al español, debe ganar el español. Elche Cádiz, baja importante de Alarcón, el centrocampista del Cádiz. Pero bueno, partido complicado. Partido con pocos goles, probablemente. Y un partido que para el Cádiz puede servir para salir un poquito del mal momento. Porque el Cádiz está en un mal momento. Lo reconoció el otro de Álvaro Cervera después de ser goleado ante el Atlético de Madrid en casa. Yo tengo la sensación de que este partido del Cádiz al menos sí puede rascar algo. Quizá un empate. Un empate a cero, un empate a uno con pocos goles. Pero yo creo que un empatito el Cádiz sí puede sacar. Así que quizá empate o triunfo ilicitano, la verdad. Pero probablemente es un partido de empate. Levante Osasuna, vuelve Aridane a Osasuna. Mi querido y admirado Aridane vuelve a Osasuna. El otro día jugó en Copa también ya con Osasuna. Sensación de que es un partido que Osasuna, justo antes de recibir al Barça, vaya partido también, el fin de semana siguiente, puede rascar algo. Yo creo que un empate para Osasuna o quizá triunfo de Osasuna. El Levante no está bien, evidentemente. Aunque poco a poco tiene que empezar a levantar el ánimo. Otra vez cambio de entrenador, etcétera, etcétera. Muchos problemas en el Levante en este inicio de temporada. Así que puede sacar tajados Osasuna, la verdad. Y nos quedan dos partidos. Un bonito Celta-Valencia, que seguramente es el partido más atractivo del domingo, el más, digamos, el más grande desde el punto de vista de la historia de la Liga. No va a estar Paulista y no va a estar Correia en el Valencia. El Celta está últimamente algo mejor en ataque, pero es un equipo bastante irregular. También el Valencia. Vaya partido complicado este pronosticará. Sí que me meto en unos líos yo solo, macho. Este es un partido muy complicado, muy complicado. Luego me decís, si es que fallas, ¿cómo no voy a fallar? Si es que el fútbol es imprevisible, joder. Si es que es imprevisible. Pero bueno, ya que nos metemos, si nos ponemos, nos ponemos. Nos ponemos. Vamos a ver, yo creo que sí que espero un partido con goles y tengo la sensación de que el Celta este partido lo puede sacar adelante. Fíjate, tal y como está arriba, vamos a ver si mejora un poco Yagos Paz también, pero quizá triunfo del Celta. Y terminamos con el Getafe Athletic Club de Bilbao, mientras aparco al lado de mi casa. Es bonito, ¿no? Getafe Athletic Club de Bilbao. No va a estar Vitolo. Vamos a ver si vuelve a Arambarri. El Athletic Club es un equipo físicamente muy potente. Me gustó mucho en el Bernabéu. Me gustó mucho en el Bernabéu. Yo creo que si juega al nivel del Bernabéu este partido no lo pierde. Lo que pasa es que luego el Athletic Bilbao contra los equipos grandes suele jugar mejor. Este es el pitidito para que no le pegue al coche de mi mujer, bonito que está delante. ¿Le metemos un viaje? No, no. Casi mejor no, ¿no? Hombre, es el de mi mujer. Se iba a enfadar, pero por lo menos iba a quedar todo en casa, ¿no? Pero bueno, hablando de viaje, yo no creo que le peta ningún viaje en el Athletic Club al Getafe, ni viceversa, pero sí tengo la sensación de que este partido el Athletic Club no lo pierda. Así que poco a poco está mejorando el Getafe, pero un partido que si el Athletic juega al ritmo físico que suele jugar, el partido lo puede o resolver o al menos empatar. Así que jornadón, amigos de Mundo Maldini, esta número 15 de Liga con partidos espectaculares. Mañana desde San Sebastián, Real Sociedad Real Madrid. Y hoy tenéis algún vídeo más aquí en vuestro canal. Un abrazo, chao, 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 chao. Hola.